que yo pondré orden en toda tu casa oh bendito Dios oh Espíritu Santo Padre Amado oh Cristo oh Espíritu Santo Padre a muchos que están luchando hermano pero no quieren doble gracias a Dios oh Santo oh Santo la lucha es de este varón socando hermano yo lo puedo sentir y lo he mirado que la lucha que tiene sobre ti oh Espíritu Santo ahí Padre inquieta a todo corazón Padre que no esté bien ahí Padre de la gloria maravilloso de Dios no lo menospreces hay muchos que quieren enopreciar a los jóvenes no lo menospreces en vez de lo menospreciado levántese y déjame un abrazo Santo Padre poderoso y dígale yo te amo como tú eres oh bendito eres Espíritu Santo que mi alma te adora a Cristo oh gracias Padre porque tú estás en este lugar mi rey oh gracias Padre mi alma mi adora Padre ábrele este varón él necesita amor de ustedes oh Santo Dios él necesita mucho amor de ustedes oh gracias Padre porque el amor de Dios está en el aire oh bendito pero ahora falta que ustedes me den amor a él oh Espíritu Santo Padre oh mi alma se goza contigo Padre gracias por Dios él a veces se ha sentido desanimar si ganas de sentir oh bendito Dios él a veces se ha sentido me voy a ir porque faltó mucho me regaña pero es el mismo instante él mismo se pone y analiza las cosas y dice no porque es para mi bien oh gracias porque nadie tiene que agarrar mano como un regaño al consejo gracias te da mi alma porque si Dios habla oh gracias es porque si Dios Dios lo habla y usted tiene que amar porque Dios lo ama a usted oh gracias oh gracias oh gracias bendito eres oh gracias oh gracias oh gracias oh gracias tiene que amar al pastor tiene que amar al pastor ustedes tienen que pedirle perdón al pastor lo que han hablado de él oh Espíritu Santo yo no les voy a decir quiénes son pero usted sabe aleluya 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 Santos usted mismo ha hablado y usted mismo sabe lo que ha dicho no se le bendiga y páselo por una fe perdón al pastor Pase retome nuevamente lo que Cristo por tu mente aleluya porque Cristo le ha dado una corona pero con rencor la está perdiendo con hablar la está perdiendo no importa si usted habla en lenguas hermano si usted tiene manos que Dios salga hermano y usted pone las manos y usted ha hablado del pastor pásenle 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 el pastor está ahí porque lo que le llevo dice que entregará de la sinagoga de Satanás y vendrán dice de rodillas pásenle no endurezca su corazón venga 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 no importa no importa quien le esté ahí esa mente ahí no le pidas perdón no te vayas a estar bajo del pastor porque no es nadie venga usted solo obedezca lo que Dios le está diciendo pásenle pásenle cierre sus ojos y pase adelante ahora de los que estamos aquí nadie ha hablado del pastor nadie ha dicho nada del pastor no vinieron wey por qué ¿qué pasa? no 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 Venga, 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 venga Venga Si alguien ha hablado mal de mí, venga Venga Venga, venga, venga Venga Venga, 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 venga No se quede parado No se quede sentado en su vaca Hay más Hay más Hay más Hay mujeres que han hablado de la pastora Venga Venga, suerte, venga, venga, venga Suéltese Venga, no se distraiga, no se distraiga, venga Que el Señor le está haciendo el llamado a la iglesia Oh, Jesús Miren, que saben que lo que Están esperando que el Señor lo vaya a señalar Y lo vaya a traer para acá Eso quiere Eso quiere Eso quiere Voy a contar cinco, hermano Y lo vaya a traer para acá Y lo vaya a traer para acá Y lo vaya a traer para acá Perdón al Padre Jesús Poderoso Dios Uno Perdón al Pastor Perdón al Pastor Perdón al Pastor Dos Antes de que venga el castigo de Dios Porque la bala de Dios Porque la bala de Jehová está puesta Oh, Jesús Tres Tres Cuatro Levántese de esa banca Y venga Cinco ¿Sabes que el Señor es todo poderoso? El Señor es el cielo de la tierra. El Señor es el cielo de la tierra. Su Padre es el Padre que reconoció con Jesús. Y la manja de mi madre que salió. No tengas más veces. 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 ¡Soy el gosemple de la fuerza de cada día! ¡Ay, Jesús! ¡Felicidades! ¡Felicidades de la tierra! ¡Felicidades de la tierra! Ahora saben que yo soy real. He hablado lo correcto con mi hijo Nahú y Nahé. Ustedes saben y me conocen cada día. Aquí estarán cada quien. y cada quien se irá a sus lugares y hablarán lo correcto que es mi palabra y no callarán más nada nadie cada uno hablará lo correcto y será lo correcto que es mi palabra y tendrá lo necesario que también es mi palabra ahora saben que yo hablaré y no callaré en esta mujer y a nadie más la callarán nadie más callará esta mujer y tendrán que guardar respeto cada uno de ustedes yo no hablaré más solamente hasta ahora los amo y los quiero y saben que los amo gracias por hacer cada cosa en mi casa me alegra tanto de estar aquí en tu presencia yo los veo cada día de las ríos del cielo los veo a todos ustedes incluyendo a ella y a su esposo ahora saben que yo les he hablado correctamente a cada uno aquí está mi niña mi niña la que está aquí quiero misericordia yo tengo misericordia de mi hija de mi hija de ella oh santo ahora ya no habrá ni murmurarán de ella que no habrá ni murmurarán de ella a mi niña a mi niña que la vas y la la va y el piel hacia la va y la física de mi cara un arco prot markerán de ella de ella y a la deslaba líquida son te le voy a toda la ya se le ha como lo ya Número 4 Pónganse de pie, gracias. De aquí para allá van a ver la mano de Dios. De una y de cualquier otra la van a ver. Y se acordarán. ¿Cuánto me dieron enfermo acá? Pasen adelante los enfermos. Acuérdense que la palabra de Dios dijo. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Los enfermos. Los enfermos pasen por acá. Le voy a pedir al pastor que nos ayude aquí a ministrar. Le voy a pedir la... Todos los enfermos pasen aquí. Señor quiere sanar. Hay gente hermano aquí. Que dice que le han hecho brujería. Porque quieren destruirlos. Pero el Señor quiere sacar eso entendido. No pedieron la pastora alma que pase por aquí. Y los demás que no están enfermos. Oremos por los enfermos. Amén. 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 Padre, Dios en esta hora, Señor Jesús, te doy gracias, Cordero de la Gloria, gracias, Padre, por tu palabra, Espíritu Santo, Señor, he hablado a lo que tú pusiste, y te doy gracias, oh Dios mío, Señor Jesús, Padre, yo presento a tu pueblo en esta hora, Dios, a cada hermano que ha venido con necesidad, Señor, a cada hermano que ha venido, Señor, Padre, porque quiere sanidad, ¡Gracias! 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 y las fuerzas y las fuerzas y las fuerzas y las fuerzas Amén. 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 Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos Señor de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Suena Quedan nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Amén 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Señor, poderoso, Señor, que no eres tú, que no eres tú, ay, santo, ay, santo, ¡Suelta! 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 Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! Suelta! ян . ¡Suelta! Padre de gloria Siento que no voy a hablar de mí Él me puede sentir A tu lado más de mis ojos a ti Él me puede sentir Ahí dentro de tu corazón Él me puede sentir En ese problema de ti Estás aquí Si tú quieres me ofrecer Él me puede sentir Él me puede sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón 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 Amén. 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 Gracias. Gracias por ver el video.